Me despierto por la mañana gracias a 20 llamadas Siete de mi novia diciendo que ella no me ama Perdón cariño mío pero entiende que estaba En otro mundo y no pude devolver la llamada Culpa la marihuana y te juro lo voy a fumarla Mientras voy entendiendo lo que anoche me sobraba Una dama costaba la que anoche me besaba Comparte mi almohada deja su aroma en mi cama Lo malo de la historia es que yo no la conozco Como risito de oro sin la familia de osos Ella tomó mi sopa luego se sentó en mi silla Y no recuerdo el resto por culpa de las pastillas Si yo vivo a los gáncer entonces moriré gáncer Echar romo en mi caja y tiros al enterrarme Pongan mis melodías hasta que floten bocina Que si me haces de cielo escucharé desde arriba Si hoy yo muero recuérdeme por bocina Súbame en los carros y los paris de marquesina Dígale a mi madre lo mucho que la quería Y confieso que el mío es el hijo de la vecina Si hoy yo muero es porque no me matan ayer Y voy a vender mi fucking alma luz y fe Voy a renacer y luego vas a ver Como torturo a tu familia y nada vas a hacer Yo he dedicado mi vida entera al tracer Drogas mujeres y me encanta vender Me encanta beber Me encanta meter Diferentes sustancias y enloquecer Si hoy yo muero recuérdeme por bocina Súbame en los carros y los paris de marquesina Dígale a mi madre lo mucho que la quería Y confieso que el mío es el hijo de la vecina Si hoy yo muero recuérdeme por bocina Súbame en los carros y los paris de marquesina Dígale a mi madre lo mucho que la quería Y confieso que el mío es el hijo de la vecina Yeah, ja, ja Dinero y cultura Bienvenido a mi mundo Solo somos prisioneros de guerra